No llores más, todos le hemos fallado, Él te da una oportunidad. Sé valiente y reconoce tu error. Basta ya de hacer las cosas a tu manera sin importar las consecuencias. Tu ignorancia no permite ver más allá. Pon tu mirada en aquel que ha perdonado, no le importó tu condición, Él te ha salvado. Sin importar todas las cosas que hay en ti, no te ha fallado. Pon tu mirada en aquel que sana herida, te da la prueba también la salida. No pone prueba que no puedas soportar en tu vida. No llores más, estoy aquí para agradecerte. No llores más, todos le hemos fallado, Él te da una oportunidad. Sé valiente y reconoce tu error. Basta ya de hacer las cosas a tu manera sin importar las consecuencias. Tu ignorancia no permite ver más allá. Por tu mirada en aquel que sana herida, no le importó tu condición, Él te ha salvado. Sin importar todas las consecuencias. Sin importar todas las cosas que hay en ti, no te ha fallado. O tu mirada en aquel que sana herida, te da la prueba también la salida. No pone prueba que no puedas soportar en tu vida. No quisiera recordar lo que antes fui, fue yo pagada. Como verás sin redil, como pájaro herido, miré a Jesús en mi camino y mis heridas el curó. Mi destino así, ido siempre amarte, desde el vientre de mi madre ya estaba escrito. Que aún yo siendo un niño, tú me salvas de la vida y es por eso que tengo que agradecer. Quiero decirte que te seguiré, quiero decirte que no me cansaré de evitarlo a los vientos. Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte. Mi mayor necesidad es entregarte a ti, mi corazón, a ti nada más. A ti mi corazón, a ti nada más, a ti Señor. ¡Qué feliz estoy a saber que me amas con amor eterno! Y ahora puedo entender que mi mayor necesidad es tu Jesús. No quisiera recordar lo que antes fui, fue yo pagada. Como verás sin redil, como pájaro herido, miré a Jesús en mi camino y mis heridas el curó. Mi destino así, ido siempre amarte, desde el vientre de mi madre ya estaba escrito. Que aún yo siendo un niño, tú me salvas de la vida y es por eso que tengo que agradecer. Quiero decirte que no me cansaré de evitarlo a los vientos. Música Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte. Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte. Música A ti mi corazón, a ti nada más. A ti mi corazón, a ti nada más. A ti Señor. Música Música Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Música No andaba perdido, el vino y me halló. Música Con sus tiernas manos, él me acarició. Música Y ahí me arrulló. Música Dejaste tu gloria, por venir aquí. Música Buscando perdido, me encontraste a mí. Música Qué dulces caricias, las del Salvador. Música Caricias que llenan, mi alma de amor. Música Su voz me asegura, conmigo él está. Música Está para siempre, por la eternidad. Música 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 Todos le hemos fallado Él te da una oportunidad Sé valiente y reconoce tu error Basta ya de hacer las cosas a tu manera Sin importar las consecuencias Tu ignorancia no permite ver más allá Por tu mirada en aquel que ha perdonado No le importó tu condición Él te ha salvado Sin importar todas las cosas que hay en ti No te ha fallado Pon tu mirada en aquel que sana heridas Te da la prueba También la salida No pone prueba que no puedas Soportar En tu vida Una vez más Estoy aquí para agradecerte Cúrate tú Jesús No llores más Todos le hemos fallado Él te da una oportunidad Sé valiente y reconoce tu error Basta ya de hacer las cosas a tu manera Sin importar las consecuencias Tu ignorancia no permite ver más allá Por tu mirada en aquel que ha perdonado No le importó tu condición Él te ha salvado Sin importar todas las consecuencias Sin importar todas las cosas que hay en ti No te ha fallado Por tu mirada en aquel que sana heridas Te da la prueba También la salida No pone prueba que no puedas Soportar En tu vida Haga Saber que mi vida transformó, no le importó mi tristeza y dolor. Pero hoy, no tengo con qué pagarle, el sacrificio que hiciste es por mí. En todo mi canto, escribo frases lindas porque es para ti. Quisiera decirte, que si no estás conmigo, no podré seguir. Yo te seguiré amando, te seguiré amando. Solamente le pido un favor, que Dios me ayude a continuar. Porque a veces las pruebas son duras, son muy duras. Gracias Señor, y hoy mi vida solamente es tuya. A ver, que mi vida transformó. No le importó mi tristeza y dolor. Pero hoy, no tengo con qué pagarle, el sacrificio que hiciste es por mí. En todo mi canto, escribo frases lindas porque es para ti. Quisiera decirte, que si no estás conmigo, no podré seguir. Yo te seguiré amando, te seguiré amando. Solamente le pido un favor, que Dios me ayude a continuar. Porque a veces las pruebas son duras, son muy duras. Gracias Señor, y hoy mi vida solamente es tuya. Y yo te seguiré amando. Gracias Señor, y hoy mi vida solamente es tuya. Gracias Señor, y hoy mi vida solamente es tuya. Gracias Señor, y hoy mi vida solamente es tuya. Y yo te seguiré amando. El peor de mi fracaso es no haberte conocido mi peso Por mucho tiempo yo vagaba sin ninguna dirección Mi esperanza ha sido tú, diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba mi partida, llegaste tú ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro El peor de mi fracaso es no haberte conocido El peor de mi fracaso es no haberte conocido mi peso Por mucho tiempo yo vagaba sin ninguna dirección Mi esperanza ha sido tú, diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba, cuando yo anunciaba mi partida, llegaste tú ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro El que habita bajo tu abrigo, bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro Y estarás seguro No llores más Todos le hemos fallado Él te da una oportunidad Sé valiente y reconoce tu error Basta ya De hacer las cosas a tu manera Sin importar Las consecuencias Tu ignorancia No permite No permite Ver más allá O tu mirada en aquel Te ha perdonado No le importó tu condición Él te ha salvado Sin importar Sin importar todas las cosas Que hay en ti No te ha fallado No te ha fallado No te ha fallado Pon tu mirada en aquel Que sana herida Te da la prueba Cambia la salida No pone prueba No pone prueba Que no puedas Soportar En tu vida En tu vida No No llores más No llores más Todos le hemos fallado Él te da una oportunidad Sé valiente y reconoce tu error Basta ya De hacer las cosas a tu manera Sin importar Las consecuencias Tu ignorancia No permite Ver más allá Por tu mirada en aquel Te ha perdonado No le importó tu condición Él te ha salvado Sin importar todas las cosas Que hay en ti No te ha fallado Por tu mirada en aquel Que sana herida Te da la prueba Cambia la salida No pone prueba Que no puedas Soportar En tu vida No te ha fallado No te ha fallado Si no te ha fallado No te ha fallado No te ha fallado Sabra Pues ja El final del día Tesoro No te ha fallado No te ha fallado Y Te da la prueba No quisiera recordar lo que antes fui, fue yo vagada, como bella sin medir. Como pájaro herido, vería a Jesús en mi camino y mis heridas el curó. Mi destino así, he ido siempre a amarte, desde el vientre de mi madre ya estaba escrito. Que aún yo siendo un niño, tú me salvas de la vida y es por eso que tengo que agradecer. Quiero decirte que te seguiré, quiero decirte que no me cansaré de evitarlo a los vientos. Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte. A ti mi corazón, a ti nada más, a ti mi corazón, a ti nada más. A ti, Señor. Qué feliz que estoy a saber que me amas con amor eterno. No quisiera recordar lo que antes fui, fue yo vagada, como bella sin medir. Como pájaro herido, vería a Jesús en mi camino y mis heridas el curó. Mi destino así, he ido siempre a amarte, desde el vientre de mi madre ya estaba escrito. Que aún yo siendo un niño, tú me salvas de la vida y es por eso que tengo que agradecer. Quiero decirte que te seguiré, quiero decirte que no me cansaré de evitarlo a los vientos. Quiero decirte que no me cansaré de evitarlo a los vientos. Quiero decirte que no me cansaré de evitarlo a los vientos. Quiero decirte que no me cansaré de evitarlo a los vientos. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, él vino y me añoró. Con sus tiernas manos, él me acarició, tomó en sus brazos y ahí me arrulló. Dejaste tu gloria por venir aquí. Buscando perdido, me encontraste a mí. Buscando perdido, me encontraste a mí. Mi alma de amor, mi alma de amor, su voz me asegura. Conmigo él está, está para siempre, por la eternidad. Me encantará. Que dulces caricias, tras el salvador. Parencias que llenan mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo Él está Está para siempre, por la eternidad No llores más Todos le hemos fallado Él te da una oportunidad Sé valiente y reconoce tu error Basta ya de hacer las cosas a tu manera Sin importar las consecuencias Tu ignorancia no permite ver más allá Por tu mirada en aquel que ha perdonado No le importó tu condición Él te ha salvado Sin importar todas las cosas que hay en ti No te ha fallado Pon tu mirada en aquel que sana heridas Te da la prueba No pone prueba Que no puedas soportar en tu vida No Una vez más Estoy aquí para agradecerte Cúrate tú, Jesús No llores más Todos le hemos fallado Él te da una oportunidad Se valiente y reconoce tu error Basta ya de hacer las cosas a tu manera Sin importar las consecuencias Tu ignorancia no permite ver más allá Por tu mirada en aquel que sana heridas Por tu mirada en aquel que ha perdonado No le importó tu condición Él te ha salvado Sin importar todas las cosas que hay en ti No te ha fallado No te ha fallado Por tu mirada en aquel que sana heridas Te da la prueba También la salida No pone prueba que no puedas soportar en tu vida No te ha fallado No te ha fallado A ver Que mi vida transformó No le importó Mi tristeza y dolor Pero hoy No tengo con qué pagarle El sacrificio que hiciste es por mí En todo mi canto Escribo frases lindas Porque es para ti Quisiera decirte Que si no estás conmigo No podré seguir Yo te seguiré amando Te seguiré amando Solamente le pido un favor Que Dios me ayude a continuar Porque a veces las pruebas son duras Son muy duras Gracias Señor Y hoy mi vida Solamente es tuya Que mi vida transformó No le importó No le importó Mi tristeza y dolor Pero hoy No tengo con qué pagarle El sacrificio que hiciste es por mí En todo mi canto Escribo frases lindas Escribo frases lindas Porque es para ti Quisiera decirte Que si no estás conmigo No podré seguir Yo te seguiré amando Yo te seguiré amando Te seguiré amando Solamente le pido un favor Que Dios me ayude a continuar Porque a veces las pruebas Porque a veces las pruebas son duras Son muy duras Gracias Señor Y hoy mi vida Solamente es tuya Y yo te seguiré amando Solamente es tuya El peor de mi fracaso es no haberte conocido mi teso Por mucho tiempo yo vagaba sin ninguna dirección Mi esperanza ha sido tú Diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba mi partida Llegaste tú ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo Bajo tus alas estarás seguro ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo Bajo tus alas estarás seguro 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 ¿Llego tienesICH? ¿Qué bandero tus alas estarás seguro A quien iré, si solo tú tienes palabras de vida, pero yo sé, que estando a tu lado me siento seguro, el que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro. A quien iré, si solo tú tienes palabras de vida, pero yo sé, que estando a tu lado me siento seguro, el que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro. Y estarás seguro. Audiojungle. 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle